Estos son indicios. Sobre todo tenemos que ver que el sumario todavía no ha salido, con lo cual la extorsión policial no se ha visto. Hay un periodista de un medio que dice haber visto el sumario y que se presume que lo van a cerrar como accidente o muerte accidental, puesto que no se ve, entre comillas, que hayan habido terceras personas, como bien dices, y al mismo tiempo no hay indicios de criminalidad. Lo que sí podemos saber es que estos chavales, a ciencia cierta, iban a Toledo para verse con alguien. Bien, estos chavales dejan sus teléfonos móviles allí. También cabe destacar que... Lo dejan en Carabanchel, en sus casas. Correcto, cada uno en su propia casa, dejan sus teléfonos. Marcos García Montes, que es el abogado de la familia, ha hecho mucho hincapié precisamente en ese aspecto, en los teléfonos. Correcto. Dice, ¿cómo es posible que dos chavales que van a ver a su exnovia, que van a Toledo, es decir, que tampoco es que vayan a la vuelta de la esquina, es decir, que tienen que trasladarse en un transporte público y que están siempre con el teléfono móvil, ¿cómo es posible que precisamente ese día los dos dejaran el teléfono en casa? Y dice, yo creo que alguien les dijo, no llevéis los teléfonos móviles. Bueno, los padres están totalmente convencidos, y lo dicen a sabiendas, que iban a ver a las otras chicas, en este caso decían que iban a ver a Lucía, porque Lucía, la chica que es de Toledo, iban al domicilio de Lucía a verse, porque Fernando había tenido una relación anteriormente, estaban casados, recordemos que son deña gitana, que estaban casados, se separaron, cada uno tuvo una relación aparte, y luego volvieron otra vez, supuestamente, a tener contacto, por lo que Fernando iba a ver a Lucía. En este caso también, el pequeño, su primo, su primo hermano, que es Ángel, de 11 años de edad, se dice que también estaban en contacto con la hermana de Lucía, y que al mismo tiempo se estaban conociendo y que iban a verse. ¿Todo esto para nosotros?